...vuelven a la batalla por la vida... ...la solidaridad es la mejor arma de cartagineses y romanos. -"Lo hemos visto con las recientes riadas y lluvias... ...que hemos estado en diferentes sitios colaborando... ...donde ha hecho falta... ...y ahora pues más que nunca es lo que te decía... ...esta batalla que es muy bonita... ...porque nunca sabes qué familiar o qué persona... ...o qué amigo lo puede necesitar". Y es que a algunos les ha tocado de cerca. -"Desgraciadamente he tenido gente enferma... ...y que lo ha necesitado... ...y para mí pues bueno, un gesto pequeñico que da mucho". Otros se sienten realizados con el gesto. -"Hoy estoy donando, ayer estuve quitando barro a los nietos... ...y siempre uno tiene que poner su granito de arena... ...y ayudar a los demás". Hasta los generales Aníbal y Escipión... ...han acudido para donar su sangre. -"Como general Aníbal tengo que dar ejemplo... ...al resto de mis tropas... ...y desde aquí animo a que todos los cartagineses y todos los romanos... ...vengan a donar porque hace falta sangre". -"Esta es mucho más importante que la que tenemos dentro de 10 o 12 días... ...y que menos que si viene el enemigo tenga que estar yo aquí el primero". Una sangre imprescindible para atender la actividad... ...de los hospitales de la región y más en estos días. Se han suspendido varias extracciones por el episodio de gota fría. Las plaquetas no esperan ante nada. -"Las plaquetas son nuestro principal caballo de batalla... ...porque solamente duran cinco días... ...entonces cuando uno de los días no podemos salir por estas circunstancias... ...pues tenemos que recuperarlo". En esta batalla no ganan ni cartagineses ni romanos... ...los vencedores son... -"Todos nosotros". -"Todo". -"Todo". Al final es lo más importante. -"Va a ganar el que necesite sangre". Tropas y legiones han vuelto a ganar una nueva batalla por la vida... ...con 82 donaciones de sangre y 16 nuevos donantes.